Bienvenidos amigos lectores, esto es Armando Reseñas, así que comencemos. Y muy bien, esta vez traigo para todos ustedes la reseña de Cuerdas y Señoras de Katrin Stoker, espero haber pronunciado bien su nombre. Novela de la cual yo tuve conocimiento gracias a la película que se llama Historias Cruzadas, fue la primera vez que supe acerca de esta historia. Una película que me gustó muchísimo la primera vez que la vi y se volvió de mis películas favoritas, entonces tras leer los créditos al principio de la película pues se ve que está basada en un libro, el cual me costó muchísimo trabajo conseguir, pero pues antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó y contarles diferencias entre el libro y la película, que si las hay, voy a pasar a contarles un poco de qué nos habla Cuerdas y Señoras, así que pasemos ahí. Y bien, la historia nos va a situar en Jackson, Mississippi en los años 1962, nos van a ir contando la historia de cada uno de nuestros personajes principales. La novela nos narra la historia de varios personajes, en este caso nos va a mostrar la forma en que viven en ese momento las personas blancas y las personas de color y el cual se nos va a dar a notar las grandes diferencias que tenían cada uno de ellos, por un lado vemos los beneficios que tienen las personas blancas, mientras que por el otro lado vemos todas las privaciones que tienen las personas de color y que están muy limitados a los puestos que pueden adquirir y nos vamos a centrar en las historias de las mujeres de color que se dedican al hogar, no son criadas, empleadas, no pueden aspirar a nada más, más que ser empleadas domésticas, ya que durante muchos años sus madres, abuelas han dedicado a lo mismo y antes de eso eran esclavas, así como vamos a comenzar conociendo a nuestros personajes. Entonces uno de ellos es Miss Eugenia o como la conocen Miss Skeeter, es un apodo que le pone porque de apariencia es muy alta, muy flaca y escuálida y no tiene mucha presencia, no es muy bonita a comparación con otras de sus amigas y ella tiene o tenía su momento de sirvienta Constantine, que fue quien la crió, ella nos va a ir contando que fue quien siempre estuvo al pendiente de ella, que la escuchaba, la aconsejaba y ella la quiere mucho y entonces Miss Skeeter acaba de regresar de la universidad y se encuentra con la sorpresa de que Constantine no está, ya que al parecer lo que le alcanza a decir su madre pues no quiere hablar mucho del tema es de que Constantine renunció, lo cual se le hace a ella muy sorprendente porque sabe que jamás haría algo así, por lo que tendrá que descubrir a lo largo de la historia que fue lo que realmente pasó con Constantine y por qué terminó yéndose de la casa donde prácticamente vivió toda su vida y que la crió a ella y a su mamá. Los siguientes personajes son Miss Lethford, que es la patrona de Iveline, la cual es una sirvienta de color que nos va a ir contando su triste historia de lo que fue para ella el haber perdido a su hijo en circunstancias terriblemente lamentables. Entonces también a lo largo de la historia del libro vamos a conocer la historia de cómo Iveline perdió a su hijo y de lo que es trabajar con Miss Lethford cuidando a su hija Mai Mobley, la cual así se llama la niña, que es una niña que se encarga a Iveline y que quiere mucho y que a diferencia de su madre que no la soporta, a Iveline le tiene toda la paciencia del mundo. Iveline es esa experta en cuidar niños, ella misma nos dice que se ha dedicado toda su vida a criar solamente niños y cuando alcanza cierta edad termina ella renunciando para volver a criar a otros niños. El siguiente es Miss Healy. Miss Healy. Un personaje bastante peculiar que es la reina del racismo, que tiene a su cargo a Minnie, la cual era la sirvienta de su mamá. Su mamá de Healy ya tiene demencia senida, entonces de repente la señora no recuerda lo que hace, tiene muchos problemas y decide Healy que vayan a vivir con ella y así se tiene de sirvienta a Minnie. Pero Minnie es una sirvienta bastante peculiar, ¿no? Ella no sabe quedarse callada, es bastante rebelde, bastante difícil, peleonés a cierto momento. Ella dice que es un mayor, este, pero el mayor defecto que tiene es de que es muy contestona, entonces ese es el mayor problema que tiene Minnie. Y trabajar con Healy sale en una situación muy difícil, ya que Healy es una mujer que es muy en extremo racista, al límite de que no quiere ni siquiera que la servidumbre use el baño, ¿no?, que hay en su casa. Para ella, las personas de color deben de tener su propio baño independiente porque transmiten enfermedades que pueden afectar a las personas blancas, ¿no? Y ella también con excusa de que lo hace para también cuidar a la servidumbre, no se les debe permitir usar el baño porque también las personas de color pueden adquirir enfermedades de los blancos, ¿no? Entonces, es como que ella usa esa excusa porque es como la jefa de una orden de señoritas que se dedican a hacer fronter y media con la excusa de beneficencia. Entonces, ella hace varias propuestas en donde dice a las personas que tengan en su casa un baño para la servidumbre, ¿no? Y así evitar enfermedades y protegerse ellos mismos, ¿no? Pero la realidad es que Healy es racista y no soporta a las personas de color. Entonces, vamos a ver lo que es convivir aquí, Minnie, con esta persona y de las consecuencias que tendrán, ¿no? Porque Minnie, al tener un carácter difícil, no durará mucho trabajando con Healy y habrá serias consecuencias con esto, ¿no? Y la última persona es Cedia Azul, un ángel a diferencia de Healy. Esta mujer es un ángel, es un personaje increíble. Es una mujer que siempre está alegre, nueva rica, por así decirlo. Es una mujer que siempre vivió en los barrios más pobres de Estados Unidos. Entonces, se casó con un hombre que es súper millonario y le está dando un estilo de vida muy bueno. Pero es rechazada por toda esta comunidad de señoritas Leen que dirige Healy, que es la que les dije, porque era el novio de ella, ¿no? El actual esposo de Celia era el novio de Healy y por eso como que le tiene odio a Celia porque aparte la considera una mujer corriente, ¿no? Por no ser de su sociedad. Entonces, por eso la rechazan y Celia no tiene amigos. Y además, al ser ella nueva en todo eso, no tiene gente de servicio y decide contratar a Minnie que en aquel entonces ya no tiene trabajo con Healy, ¿no? Y aquí va a haber otra, otra, otra forma de vida muy diferente para Minnie tras haber pasado de tener malos tratos con Healy. Aquí va a haber la diferencia de lo que es trabajar con una persona que la trata como un igual. Para Celia no hay distinciones en el hecho de que Minnie sea de color, ¿no? Para Celia incluso es agradable convivir con ella. Le dice que son amigas, se comen en el mismo lugar a pesar de que Minnie no le gusta esto. Le crea conflicto a Minnie porque Minnie quiere también tener su distancia con los blancos. Pero Celia es una persona tan agradable que para ella no hay esa barrera, ¿no? Para ella no hay esa barrera de que tú eres diferente a mí, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver también el estilo de vida diferente que va a tener Minnie al convivir con una persona tan maravillosa como lo es Celia. ¿Qué es lo que va a terminar uniendo a todos estos personajes? Que Miss Skipper, esta señorita, se le va a ocurrir la idea de escribir un libro. Pero esta historia, esta idea vendrá a ella en su mente gracias a que hablando con Evelyn, que es la sirvienta de su mejor amiga, le pide permiso porque necesita cubrir una columna en la que la contratan a ella porque pues siendo mujer, que se me olvidó decirle que ella tiene una madre que solamente está empeñada en buscarle marido porque a la edad de Miss Skipper todas sus amigas ya están casadas, menos ella. Entonces, la madre está desesperada por buscarle un marido y ella solamente quiere ser escritora, ¿no? Quiere ser periodista. Y en su pueblo logra obtener un trabajo, pero en la sección de limpieza, ¿no? De consejos del hogar. Pero como ella no sabe nada, le dice a su amiga que si le presta a Evelyn para que le aconseje con estas preguntas que le hacen de mejorar el hogar, ¿no? Y así a Evelyn le contesta pues como quitar grasa de una playera, en fin, etc., ¿no? Y entre esa conversación, ya que también Skipper no hay esa barrera de la servidumbre de personas de color, ella también trata a las personas igual, se lleva muy bien con Evelyn y Evelyn le cuenta que su hijo tenía una idea porque a su hijo le gustaba mucho escribir, entonces su hijo tenía la idea y empezó incluso a escribir un libro donde contaba la opinión de la gente de color hacia la gente blanca, ¿no? Decía lo que sentía hacia ellos. Entonces, Miss Skipper se queda con esa idea y se le ocurre escribir un libro sobre eso, ¿no? Contando el punto de vista de la servidumbre, ¿no? De su opinión y de lo que es cuidar niños blancos mientras que sus hijos son criados por familiares. Entonces, gracias a esta idea es como se acercará a Evelyn para tratar de convencerla, de entrevistarla y que le diga lo que es para ella el servir para personas blancas. Pero de acuerdo a la época en la que estaban, que era algo impensable que se reunieran personas de color con personas blancas porque podían pensar que estaban conspirando y podían incluso meterlas a la cárcel, tienen que hacerlo todo con mucho cuidado, ¿no? Y Evelyn en un principio no acepta esta renuente a participar en ello, pero por cosas que pasan decidirá aceptar y empezar a responder a las preguntas de Skipper para así empezar a formar el libro, ¿no? Y así tendrán que buscar la manera de conseguir más entrevistas porque le piden a mis Skipper que sean mínimo dos entrevistas de 12 empleadas domésticas. Y ya si quieren saber qué va a pasar cuando este libro sea publicado y qué es lo que dirán las personas y qué consecuencias habrá detrás lograrse este objetivo, si quieren saber todo esto y de lo que va a pasar con nuestros personajes tendrán que leer el libro. Y ahora voy a pasar a decirles si me gustó o no me gustó, criadas y señores, así que pasemos a ello. Y la verdad, el libro lo amé, lo amé, o sea, la película a mí me encantó y en el libro pues es más extenso, o sea, la historia como se nos cuenta en la película es tal cual, o sea, en el libro es así y en la película solamente se podría decir que lo reducen un poco por la cantidad de horas que duró una película. Entonces el libro te da más detalles pero no pone o quita algo a excepción de algunas cosas que les comenté ahorita más adelante en las diferencias, ¿no? Pero en sí, le digo, la historia se respeta todo, la personalidad de los personajes hasta cierto punto. Entonces sí, sí me agradó leer el libro porque encontré más cosas, ¿no? Encontré más detalles de lo que vi en la película y me gustó eso, ¿no? Me gustó el, 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 porque con la película hay cosas en las que tú quieres saber más, entonces el libro te ayuda en eso. Como les digo, la historia es lo mismo pero como que sí te da unos poquito más de detalles que te ayudan a comprender mejor la historia, ¿no? Entonces para aquellas personas que han visto la película, créanme que al leer el libro se van a complementar muy bien y si leyeron el libro al ver la película pues también la van a disfrutar porque es parecido, es exactamente lo mismo, entonces la verdad sí lo, sí lo van a disfrutar y por eso a mí es que me gustó tanto este libro, ¿no? Porque pues ya había disfrutado de la película y ahora leí del libro la verdad fue muy, muy bueno la verdad y lo disfruté bastante. Bien, pasemos ahora a las diferencias entre película. Y una de ellas es el físico hablando, como les dije en un principio, de Miss Skir. En la película ya vemos esta actriz que está muy bonita, entonces no entiendo por qué hacer eso, además es bajita. En el libro se nos describe que es muy alta, ella es alta y sobrepasa a todas las personas. Incluso hay personas que son de color que son altas, también es casi de ese tamaño. Y se nos describe que tiene el cabello muy, muy enrizado demasiado, se ve hasta cierto punto masculino, entonces su físico no le ayuda. Y es una parte que es muy diferente entre el libro y la película, ¿no? El físico de Miss Skir, que en el libro se puede decir que es feita y en la película no. Otra gran diferencia, personalidad. Solamente hay un personaje que cambia mucho. Todos los demás me sorprende que mantuvieron la misma personalidad en la película. respetaron mucho eso, pero me gustó mucho que cambiaran eso en la película con Minnie. Minnie en el libro es hasta cierto punto insoportable. Entiendo de que tiene mucho rencor hacia las personas blancas, pero es muy molesta en algunas partes, es muy ofensiva. Ofende a todo mundo, menos a las personas de color con las que se lleva bien, pero todo mundo se expresa más la idiota esta, la estúpida esta, la tonta esta. Entonces es muy despectiva en su forma de hablar, ¿no? Es muy agresiva, no es tanto en su carácter de ser rezonjona, sino de que también es ofensiva en ciertos puntos y sí me desagradó mucho porque eso evitó que yo sintiera esa conexión que luego hay entre ella y Celia, ¿no? En la película se va entendiendo muy bien eso, se va comprendiendo, se van adaptando, van teniendo una conexión muy padre y en el libro tardé en sentirlo porque Minnie se expresa muy feo también de Celia, ¿no? Entonces fue una de las grandes diferencias que sentí, al menos en el libro y la película. Otro personaje que también está un poco más, un poquito más cambiado en el libro pero es para decir de Celia, Celia que es un ángel en la película aquí, lo es aún más, es mucho más humana, hace cosas que en la película no se ven hacia Minnie, hay unas escenas que me hubiera gustado ver en la película que se demuestra más su falta de esa de diferencia, ¿no? De que aquí en esa época las personas tienden de que no son iguales, lo marcan y dicen nosotros somos blancos, somos superiores a ustedes, los de color, que solamente son empleados domésticos. Ella no, ella como que no le interesa eso y lo demuestra con sus acciones y algunas escenas que vemos aquí en el libro. Entonces me gustó mucho ver esas escenas que en la película quitaron, ¿no? Y que aquí le dan un gran peso a la personalidad de Celia que es simplemente un ángel esa mujer, ¿no? Y otro personaje también en este caso, no la personalidad sino un poco de la historia, es lo que pasa con Hilly al final de la película. Para los que ya lo han visto, saben que hay como que un enfrentamiento entre otro personaje. Aquí no se ve así, aquí es muy débil ese enfrentamiento, no tiene tanta fuerza y al final siento que en el libro termina triunfando Hilly. No del todo, pero sí como que una parte de ella se siente que triunfó y en la película no sé si las personas que la han visto se ve que sí le afecta lo que le hacen. En este punto en el libro siento que no siento como que fue un personaje que se salió con la suya y que yo odiaba y quería que le pasara algo, porque la verdad van a odiar a Hilly la van a odiar y con ganas, ¿no? Entonces fue una gran diferencia lo que vi en el libro y la película. Y la mayor diferencia es, que me sorprende, pero también entiendo por qué lo cambiaron, es la historia de Konsa y su hija, ¿no? En el libro me quedé sorprendido porque es muy diferente a lo que vamos a ver en la película y no se los voy a decir para que ustedes, si lo leen, vean la gran diferencia, pero entendí por qué no lo abordaron de esa manera, lo de su hija, porque sí es hija también igual aquí, pero es algo muy diferente, este, porque hubiera abarcado que se extendiera más la película, ¿no? Porque es una historia fuerte lo que se nos va a contar aquí, entonces hubiera tenido más peso incluso en la historia, ¿no? Entonces entiendo por eso lo que, por qué lo cambiaron, pero el haberlo leído en el libro me gustó más, ¿no? Me gustó más esta nueva historia que vi aquí en, en, acerca de Konstantin y de su hija, entonces la verdad fue una diferencia, la más grande que noté aquí en el libro con la película. Y esas serían todas, lo único que les puedo ya terminar de decir es de que si adquieren el libro, quedanme que no, no se van a arrepentir, es una historia magnífica, tiene todos los matices, te hace reír, te dan ganas de llorar, te da coraje ver la situación en aquel entonces de las personas de color y lo que los consideraban, los consideraban una porquería, entonces la verdad sí te da coraje ver eso y te da alegría ver lo que hacen, cómo se van anunciando en las noticias, cómo van mejorando, entonces la verdad es un libro que también hasta incluso es histórico en algunas partes, ¿no? porque te va contando lo que fue y lo que va evolucionando todo esto de lo que era en aquel entonces, este, la, esta cuestión de convivir con las personas de color, ¿no? Entonces créanme que si lo leen, les va, les van a encantar este, este libro, ¿no? Porque la verdad yo lo disfruté muchísimo y ya ni qué decir de la película que también la amé. Y ya dicho todo esto, en cuanto a calificación a criadas y señoras, yo le terminé poniendo cinco estrellas, cinco, porque la verdad es un libro magnífico, yo creo que este libro se queda para lo mejor que he leído en este año, así que la verdad es un libro que voy a recordar con mucho cariño y que considero ya incluso de mis favoritos. Y así llegamos al final del video, armamos y desarmamos juntos esta reseña, ¿no? Y, este, eso sería todo, los veo para la próxima, cuídense y hasta la próxima, chao.